ok amigos un consejo rapidito miren aquí tengo demasiada basura ahí no me voy a concentrar voy a empezar a pescar contienen agua así que no es tan grande lugar donde están pescando pueden empezar cubriendo mejor terreno yo voy a empezar aquí no está mi caña tirando espero me puedan ver bien voy a empezar aquí no está mi caña y voy a empezar a hacer tiros así 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 hasta cubrir toda el área hasta por allá que hay movimiento quizás por ahí hay un pez es lo que tienes que hacer para cubrir todo el agua y cubrir mejor terreno ir tirando si no atrapaste nada y haz un tiro más a la izquierda más a la izquierda y te vas moviendo hacia tu izquierda vamos a empezar con la ranita espero que podamos atrapar por lo menos un pez y bueno eso es eso con eso vas a cubrir mejor agua más más terreno